Puyol, todo el tema, por ejemplo, de un montón de cosas, pero entre ellas, por ejemplo, eliminar la figura de los gobernadores civiles, que esto lo consideró Puyol como una victoria fundamental, porque el gobernador civil de Tarragona, por ejemplo, pasó a llamarse subdelegado del gobierno, imagínese qué cosa más ridícula. Y bueno, esto es un tema menor, pero evidentemente hubo cosas mucho mayores, fundamentalmente de tipo económico y fundamentalmente del tipo de las competencias. Y claro, ahora lo que pasa es que estamos en un momento en el que ya tienen casi todo, pero como tengan aquellas dos cosas que son fundamentales, la próxima intentona que hagan y que la harán, porque la van a repetir, probablemente triuncen, porque hay dos cuestiones que en este caso probablemente impidieron que la intentona del año 17 saliera adelante, que fue que no tenían poder judicial propio como ellos querían tener, al margen del Estado, que es una cosa que les concedió Zapatero, pero el Tribunal de Cuentas decidió que no era constitucional y que por tanto había que eliminarlo, y en segundo lugar la hacienda pública, porque si tú controlas el dinero, si tú controlas, tienes poder sobre las finanzas públicas y no como ocurría aquí, que te lo tenía que autorizar siempre el gobierno del Estado, o el Ministerio de Hacienda, pues al final tú tienes las herramientas que son fundamentales para que eso triunfe. Claro, no tienes el poder militar, pero en todo caso es lo único que te queda, es el poder militar, porque lo otro ya lo tienen todo, ya lo pueden hacer, y efectivamente en un escenario como en el que estamos, claro, pensar que formando parte como formamos de la Unión Europea, tú al final para evitar que se produzca ese golpe de Estado con esa declaración unilateral de independencia, como en el año 17, tienes que enviar el ejército a Cataluña.